La rutina de la Plaza de la Independencia se alteró con la presencia de este grupo. Son activistas que utilizan las redes sociales y promueven el software libre, que participan en un encuentro internacional y que piden al gobierno acoger el pedido de asilo político de Julian Assange. No puede eludir su solidaridad con alguien que está sufriendo las consecuencias de su compromiso con el ejercicio de esta libertad de expresión. Queremos decirle al gobierno de Ecuador que la decisión que va a tomar, que esperemos que sea en positivo para darle asilo. Mientras tanto, en Gran Bretaña, la embajadora de Ecuador en Londres, Anne Albán, se reunió con delegados del gobierno del Reino Unido para tratar el caso. En un comunicado, la embajadora dijo, esta mañana mantuve una reunión con representantes del gobierno británico en el Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre la solicitud de Julian Assange de santuario diplomático y asilo político. Las conversaciones fueron cordiales y constructivas. Se insistió en que cualquier decisión tendrá en cuenta la larga y bien establecida tradición de Ecuador en apoyo a los derechos humanos. En las afueras de la embajada ecuatoriana en Londres se expresaron también voces de respaldo para Julian Assange. Mi presidente va a tener la última palabra y yo le respaldaré si él acepta o no acepta, pero yo sé que él tomará la mejor decisión. Él ya se ha enfrentado a las autoridades de Suecia, él ya contestó las preguntas satisfactoriamente y fue liberado. Julian Assange, fundador de Wikileaks, se refugió el martes en la embajada ecuatoriana en Londres para pedir asilo político que todavía esté en estudio. El gobierno del Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange y cualquier decisión que adopte sobre él mismo tendrá en cuenta el respeto a las normas y principios del derecho internacional. Mientras tanto, Escotlandiada briteó que al pasar la noche en la embajada ecuatoriana el periodista y ex hacker australiano ha violado las condiciones de su arresto domiciliario en el Reino Unido, por ello podría ser detenido. Romel Garzón, Gama Noticias. Este es el capítulo de la saga de Julian Assange.